Hola a todos, bienvenidos a un video más en el canal, gracias por estar aquí y te invito a que me acompañes hasta el final. ¡Suscríbete al canal! En cuanto a coronas, tenían una variedad no muy grande, pero sí que estaban preciosas, lo único que no me gustó fue el precio porque considero que estaban un poquito caras, pero aquí les dejo las imágenes, espero que disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Encontré que había mucha variedad de decoración en esta tienda, estaba fascinada con todas las bellezas que había. Díganme si ustedes están disfrutando de este recorrido, me encantaría leerlos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides dejarme tu dedo arriba. Compártelo para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.